Hace algunos días, el gigante del comercio electrónico chino dio a conocer sus más recientes resultados financieros trimestrales. Como veremos a continuación, ha tenido un gran despunte, por ejemplo, en áreas como el cloud, es decir, los servicios en la nube, superando a gigantes como la IBM. Pero no es solamente en esta área donde está teniendo un crecimiento espectacular, sino en otros sectores donde compite de tú a tú con los grandes players del mercado. Pero sin embargo, las acciones de Alibaba no pasan ahora por un buen momento. Ese es el análisis que realizaremos al final, así que comenzamos. Cuando Alibaba entró en el mercado de infraestructuras en la nube de manera seria por allá en el año 2015, tenía objetivos ambiciosos y en ese sentido ha ido creciendo de manera constante. Hace pocos días, el gigante del comercio electrónico chino anunció unos ingresos trimestrales por sus negocios en la nube de aproximadamente 2.194 millones de dólares. Con este número, ha superado de manera muy clara los resultados por ingresos en la nube de una compañía tan legendaria como IBM. IBM tiene unos ingresos en este negocio por valor de 1,65 mil millones de dólares. Esto según los últimos números de cuota de mercado recopilados por Synergy Research. Esto es un hito significativo para Alibaba. Pero mientras que 2 mil millones de dólares son una gran cifra para esta compañía china, vale la pena mantenerlos en perspectiva. Por ejemplo, Amazon ha anunciado recientemente unos ingresos de 11,6 mil millones de dólares por infraestructuras en la nube para el último trimestre, mientras que Microsoft ha quedado en el segundo lugar con 5,9 mil millones de dólares. En el caso de Google Cloud, este se ha mantenido en el tercer lugar, tal como lo ha hecho durante los últimos tiempos, desde que se hace cobertura sobre el mercado de infraestructuras en la nube. En sus números más recientes, Google mantiene una cuota de mercado de aproximadamente el 9%, o unos 2,9 mil millones de dólares en ingresos. Mientras que Alibaba está un poco por detrás de Google, Los números de hoy colocan a la compañía china firmemente en el cuarto lugar y muy por delante de la IBM. Es bastante dudoso que de momento Alibaba pueda superar a Google en el corto plazo. Pero de momento superar a IBM, que es una compañía de la computación empresarial que lleva décadas en este negocio, es un gran logro para Alibaba. El crecimiento del 60% representó un ligero aumento con respecto al 59% del trimestre anterior, pero básicamente significa que Alibaba se mantiene firme, algo que no es fácil de hacer cuando una compañía alcanza cierto nivel de ingresos. En su convocatoria o llamada para anuncio de ganancias por parte del presidente y CEO del grupo Alibaba, Daniel Zhang, este dijo que en China, que sigue siendo el mercado primario para la compañía, la transformación digital impulsada por la pandemia fue un factor primordial para mantener el crecimiento sostenido reportado por esta gran tecnológica. Como lo acabamos de observar, los números de Alibaba son espectaculares. Realmente está teniendo un crecimiento gigantesco y créanme que es difícil que una compañía del tamaño que tiene Alibaba, es difícil para una compañía llegadas a cierto tamaño, seguir creciendo a dos dígitos como esta compañía lo está haciendo y está siguiendo la estela de otros gigantes del comercio electrónico como Amazon. El hecho es que los números son impecables y cuando comparamos distintos ratios de Alibaba con los de Amazon, no queda la menor duda de que la comparación en términos de valoraciones indicarían que Alibaba es la inversión o la compra acertada. Sin embargo, y como lo comentamos hace poco en el canal, una de las filiales de Alibaba llamada And Group, que es como un brazo financiero de Alibaba, iba a salir a bolsa tanto en Bolsa de Shanghai como en la Bolsa de Hong Kong y un día antes de su salida a bolsa, esta fue suspendida y sus directivos tuvieron algunas reuniones con los reguladores a puerta cerrada. Recordemos que China sigue siendo una dictadura comunista y que además de que tú como ciudadano debes tener un comportamiento adecuado, además de eso, nunca deberías ni siquiera mencionar una pequeña palabra que vaya en contra del Partido Comunista o que vaya en contra de algunos de los dirigentes del Partido Comunista. Existe el rumor de que esto es lo que hay detrás de la cancelación de la salida a bolsa de And Group, aunque la segunda teoría es que a este brazo financiero de Alibaba le quieren dar un tratamiento regulatorio igual que al que se le da a los bancos. Esto es importante porque en términos de provisiones indicaría pasar de tener que provisionar, por ejemplo, el 2 o el 3% de tus ingresos a tener que provisionar, por ejemplo, algo aproximado al 30% de tus ingresos. Sería muchísimo dinero y el cambio regulatorio sería dramático. No sabemos cuál de estas dos teorías sean las reales. Cualquiera de las dos son muy difíciles de manejar, aunque la primera, la de meterte en problemas con el Partido Comunista Chino, creería yo que sería la peor. Y el hecho es que, aunque gran cantidad de valores tecnológicos alrededor del mundo están cayendo después del anuncio de Pfizer sobre su vacuna con efectividad del 90%, un anuncio realizado el día lunes anterior y que provocó el estallido hacia arriba de los mercados, pero especialmente de empresas que pertenecen a economías tradicionales, a sectores industriales, pero también a empresas que pertenecen a sectores que han sido afectados, como el de los cruceros, los aviones, los hoteles, los resorts o los parques de diversiones, a pesar de que este anuncio hizo estallar a los mercados hacia arriba, al sector tecnológico no lo benefició, porque es el que más se ha beneficiado de la pandemia y del confinamiento. Y por esto los mercados los han perjudicado, por lo menos en el corto plazo. Podría decirse que la caída de Alibaba, tal como se aprecia en este gráfico, tiene mucho que ver con la caída que han sufrido el resto de compañías tecnológicas, como incluso Amazon e incluyo a Zoom, pero también podría tener que ver con esto que comenté al principio, con la fallida salida a bolsa de Ant Group y de pronto con algún malestar con gente del Partido Comunista, o por cambios en la regulación para Ant Group, que impide de momento la salida a bolsa de esta compañía y perjudica la valoración de Alibaba. Creo que esta caída de Alibaba en algún momento se convertirá en una oportunidad si nos vamos a los fundamentales y comparamos fundamentales con precios de cotización y comparamos esto con sus pares en el mercado, con otros players en el mercado, como Amazon, por ejemplo, o como incluso el latinoamericano Mercadolibre.com. Analicemos los números. Recuerden siempre que todas las inversiones no son buenas para todo el mundo. Nos tienen que encajar, tenemos que entender el negocio, tenemos que comprender los riesgos que allí se están asumiendo. Es algo con lo que nos tenemos que sentir cómodos cuando lo hacemos, porque será la única forma de mantener el pulso firme cuando los mercados vayan en nuestra contra y seguramente en algún momento irán en nuestra contra. Como siempre, esto no es un consejo de inversión, es simplemente mi visión acerca de lo que está ocurriendo y cada cual debe tomar sus propias decisiones entendiendo lo que hacen y asumiendo sus propios riesgos. Déjame aprovechar para invitarte a realizar nuestros 15 capítulos del curso gratis de bolsa. Es gratis, pero son 15 capítulos donde he dejado plasmada mi experiencia acerca de cuáles son los conceptos que todos deberíamos dominar, sobre todo al principio, si queremos aprender a invertir y si queremos hacer trading. Aquí debajo te dejo un link con los detalles. Solicítalo y te lo enviamos al correo electrónico. Como siempre, si este video te ha sido de valor, déjanos un pulgar arriba, compártelo en tus redes sociales y suscríbete a nuestro canal si todavía no lo has hecho. Me despido, muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.